Tal como estaba comentando, ahora toca presentar el panel Los cambios en la forma de trabajar y la innovación digital. Invitamos a subir nuevamente a... No te vayas. A Dino Besomi, gerente de transformación digital de la Asociación Chilena de Seguridad, quien está a cargo de la moderación del panel. Y además, invitamos a Miguel Zapata, gerente de estrategia preventiva de la AAT, a Cristina Appelgren, psicóloga consultor de riesgos psicosociales también de la AAT, Mónica Berríos, socia, cofundadora y Chief Financial Officer de Capo y Claudio Ramírez, gestor comercial de Joy Simulators. Un aplauso, por favor. Perfecto. Entonces, estuvimos conversando acerca de cómo ha ido cambiando el mundo y probablemente una de las empresas que más han cambiado son aquellas empresas que nacieron digitalmente. Empresas cuyo producto ya ni siquiera lo podemos tocar porque es totalmente digital. Productos que podemos exportar con un clic a cualquier parte del mundo. Y la realidad de esa empresa son bastante distintas de las empresas tradicionales. Comparten desafíos, pero también son bastante distintas. Entonces, yo quería preguntarle a Mónica, una de las fundadoras de Capo, acerca de, en tu experiencia, cómo es distinto el trabajo y los desafíos que enfrenta una empresa en este mundo digital como el tuyo versus las tradicionales. Ustedes son testigos de ello. Y te quería preguntar acerca de tu experiencia si nos podías dar tu perspectiva y aprendizaje que han tenido. Bueno, nuestra empresa es totalmente digital, 100% digital. Y obviamente nos enfrentamos a todos estos cambios que tú comentaste recién en tu exposición. Pero para nosotros lo más importante fue, como una pyme también, o un emprendimiento recién partiendo, hace seis años atrás, donde ninguno de estos conceptos se trabajaba, que era la transformación digital, big data, gamificación. Y para nosotros fue súper difícil comenzar a instaurar estos temas. Lo que nos llevó primero a decir, bueno, acá, como que no nos estamos pescando mucho, y nos tuvimos que ir. Nos fuimos a Dinamarca, donde en Dinamarca, obviamente, el tema del traslado en bicicleta es mucho más avanzado. El gobierno creyó en nosotros, el gobierno de Dinamarca, y empezó a trabajar con un producto chileno. Esos desafíos para nosotros fueron súper importantes y, digamos, pasándolos y llevándolos a cabo. Y, en segundo lugar, yo creo que, como a todas las pymes, también es el encontrar el financiamiento. Encontrar financiamiento para poder seguir adelante con un proyecto. Muchas veces porque nuestro propósito no está, como acabas de decir, para nosotros, para Capo, lo más importante son las personas, los ciclistas, y para nosotros nuestra visión es que todas las personas se motiven a usar la bicicleta, lo hagan de forma segura, y lleguen al final de su día a sus casas sano y orgulloso, de haber podido trasladarse sin problema. Entonces, muchas de esas cosas que nosotros compartimos para la gente que nos podía prestar plata o los que nos podían financiar, no era lo principal. Para nosotros, 100% todas nuestras actividades y todas nuestras iniciativas están enfocadas 100% a nuestra visión. Entonces, fueron los desafíos más importantes que tuvimos que sortear. Ya, perfecto. Muchas gracias, María. Claudio, yo tenía... Quizás no todos conocen lo que es Capo. Quizás una pequeña descripción de lo que es. Bueno, Capo es un emprendimiento chileno, 100% chileno, pero que tuvo que hacer este cambio ahí de ruta y partir en Dinamarca. Hace seis años atrás. Nosotros lo que hacemos es, a través de una aplicación y una plataforma, ayudar a las personas que se movilizan hoy día en bicicleta a encontrar las mejores rutas y también a ver temas de seguridad con respecto a cómo se trasladan. Tiene que ver más con traslados, más que con competencias o con actividad física. Obviamente, tiene los beneficios, pero nuestro objetivo es que las personas que se trasladan en bicicleta lo hagan de la forma más segura y que puedan llegar al final de sus días a sus casas contentas. Perfecto. Muy interesante. Muchas gracias. Como decía antes, una manera de innovar es asociarse con empresa innovadora para poder traer ese gen de innovación a empresas tal vez que vienen del mundo más tradicional y donde hay un win-win porque a ambos nos conviene, ¿verdad? Como asociación, nosotros hemos trabajado junto con Joy acerca de cómo traer la realidad virtual para las capacitaciones. Entonces, yo te quería pedir, Claudio, si nos puedes comentar, bueno, primero acerca de tu empresa y gracias por eso. Y también acerca de cómo se logró esa alianza y cuál fue tu experiencia en el desarrollo de esa alianza con la asociación. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo me quiero presentar. Soy Claudio Ramírez, soy gestor comercial de Joy. Hoy, nosotros como empresa nos dedicamos a mejorar la capacidad de aprendizaje de las personas por medio de estas tecnologías de realidad virtual mixta y aumentada. ¿Cómo se forjó esta alianza y esta relación de partnership en el fondo con Latch? Bueno, principalmente, yo nos conocía al principio en una feria. Nosotros trabajamos una pequeña empresa incipiente. Si bien llevamos siete años de bagaje en esto que es la realidad virtual, conseguir un primer cliente grande es muy importante para nosotros. Me imagino que ustedes tienen esas experiencias. Entonces, Latch entendió bien el problema en el sentido de que los clientes, el cliente final que somos todos nosotros, estaban demandando maneras más efectivas de capacitación y de fijar el aprendizaje. ¿Por qué? Porque concientizar a la gente respecto a los riesgos es una de las temáticas principales hoy en día en Chile. Entonces, ellos tuvieron la sabiduría y también el coraje de aventurarse y probaron un desarrollo principal al inicio con nosotros. Ahí surgió esto que fue una parte de una campaña de seguridad y prevención del riesgo de amputaciones de manos. ¿Por qué? Porque las amputaciones son la principal causa de accidente no fatal hoy en día en Chile. Entonces, sí hicimos este primer desarrollo. Fue exitoso. Le dimos bastantes iteraciones. El cliente final lo recibió de gran manera. Y así finalmente empezamos un camino ya de mediano plazo de distintos desarrollos también en el área de realidad virtual y seguridad. Siento que al menos la experiencia de nosotros es un win-win. ¿Por qué? Porque por una parte la H se dedica a lo que realmente se hace bien que es la prevención y la educación en el ámbito de la seguridad. Y no gasta esfuerzos por ejemplo en desarrollar un área de tecnología ligada a la realidad virtual. Por otra parte nosotros como PYMES tenemos ciertos beneficios. Somos equipos que somos mucho más ágiles. Sobre todo porque podemos adaptar. Por ejemplo nosotros en particular tenemos dos tipos de trabajo que es AR y VR por lo general. Entonces a veces podemos sacar gente de un equipo a otro para dar la agilidad a los distintos proyectos para sacarlos más rápido de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. Entonces yo siento que por ahí por ahí va la cosa. Uno, el coraje que tiene la H para aventurarse a tomar y confiar en un cliente y depositar la confianza porque finalmente lo que uno busca son relaciones de mediano y largo plazo para desarrollar negocios a futuro. Perfecto. Muchas gracias Claudio. Miguel ahora quería preguntarte a ti. Lo que Monique y Claudio no estaban comentando de su empresa es una empresa distinta a las que la históricamente ha asesorado. ¿Cómo nosotros hemos ido abordando este desafío? ¿Qué estamos haciendo distinto para poder también hacernos cargo y ayudarlo en los temas de prevención? Bien. Como Dino presentaba en su presentación efectivamente una parte de nuestro rol como asociación de seguridad es nuestro rol legal es ayudar a las organizaciones a todas las organizaciones que están adheridas a mejorar su gestión preventiva y entendemos particularmente que en el mundo de las empresas pequeñas y medianas tenemos un principal desafío porque la necesidad de gestión de las organizaciones pequeñas está fundamentalmente basada en la eficiencia o sea probablemente ninguno de ustedes acá tiene tiempo de sobra y quieren ser muy eficientes en donde alocan sus recursos y dedican su tiempo adicionalmente a eso en las escuelas de negocio en el caso que hayan estudiado negocio o de diseño el tema de la seguridad no está necesariamente abordado yo vengo estudié ingeniería comercial no me pasaron ningún curso relacionado a la seguridad social o a la protección de los trabajadores y a esto se suma la complejidad del contexto normativo porque si somos francos no es fácil entender todo el contexto normativo que todas las organizaciones en Chile tenemos que cumplir no sé si cuántos de acá se sienten que conocen efectivamente toda la normativa que les aplica en seguridad en el trabajo ¿qué levantaría la mano en ese ahí hay una persona felicitaciones no la cantidad de normas que está en la legislación no es fácil de entender desde el código del trabajo normas muy amplias que dicen que las organizaciones somos responsables de implementar todas las medidas para la protección eficaz de la vida y la salud de los trabajadores o sea ya hay un marco que es bastante amplio hasta legislaciones muy específicas el 594 que algunos habrán escuchado por ahí pero de cuál es la temperatura en la que tienen que trabajar los trabajadores cuáles son los decibeles a los que pueden estar expuestos etcétera los lúmenes todo eso información o requerimientos muy técnicos entonces la complejidad de la gestión preventiva que enfrentan las pymes es una realidad por otro lado las grandes empresas tienen la obligación de tener un departamento de prevención y contar con profesionales especialistas departamentos que se hacen cargo del cumplimiento de todas estas regulaciones sin embargo la mayoría de las pymes en el país no tiene esa exigencia y sería también un costo adicional tener que contar con un profesional que se haga cargo de todas aquellas exigencias regulatorias y los ámbitos del cuidado de las personas es por eso que como H nuestro desafío es ser un poco ese prevencionista de asesor que los ayude a ustedes y les facilite este trabajo siempre pensando en la eficiencia de los recursos no queremos que y sabemos que eso no va a pasar que no podemos en la práctica estar dedicados 100% a la prevención sino los negocios no avanzarían entonces tenemos que nosotros como asociación ser muy eficientes muy innovadores en disponibilizar para ustedes recursos herramientas que faciliten su gestión preventiva cosas como que las que mencionaba Dino van en esa dirección pero resumiendo nuestro desafío es poder hacerles el trabajo fácil en la gestión de prevención o el cuidado de sus trabajadores perfecto muchas gracias como decíamos la tecnología y la innovación juegan un rol importante en los cambios en la empresa y también como nosotros como asociación estamos cambiando para entregar esos servicios y esas actividades de prevención y también están cambiando las enfermedades y los accidentes que suceden entonces yo quería preguntarte Cristina si nos puedas comentar de qué tipo de enfermedades de qué tipo de problemáticas estamos conversando que están sucediendo hoy en día en el mundo de la empresa en particular en las pymes lo que tiene que ver con las enfermedades profesionales que es un tema importantísimo es que a la base están los riesgos psicosociales no sé si lo han escuchado pero los riesgos psicosociales tienen que ver con todas las condiciones de trabajo que afectan a los trabajadores en particular la salud mental entonces cuando tenemos enfermedades profesionales de salud mental es decir que a la base hay una condición de estrés o alguna patología relacionada al estrés es que efectivamente tenemos problemas en la organización y obviamente en las pymes en las distintas pymes y eso dificulta obviamente la eficacia de los procesos cuando tenemos muchas enfermedades profesionales además tenemos el tema del ausentismo como decía Dino y también la rotación que son elementos esenciales para poder hacer eficaz una organización entonces el gran desafío acá es poder establecer una gestión y una estrategia para poder prevenir esos riesgos psicosociales ¿cuáles son? los riesgos psicosociales sobre todo hoy en día los riesgos psicosociales emergentes a propósito de la era de la digitalización es justamente la sobrecarga de trabajo como se indicaba en la presentación anteriormente sobrecarga de trabajo porque ya no tenemos claro cuándo es el horario de trabajo cuándo no sobre todo si tenemos esta opción de el teletrabajo o trabajo remoto entonces por lo tanto tenemos ahí una sobrecarga múltiples tareas y también siempre hay cambios en las pymes siempre hay movimiento cambio y cambios de estrategias para poder establecerse en el rubro digamos y esos cambios y ese nivel de carga laboral está generando de alguna manera trabajadores que se estresan por lo tanto y además sumen el incremento del uso del teléfono de las conexiones digitales etcétera que también aportan como salía en una imagen ahí en la presentación aportan a que estemos permanentemente conectados entonces el punto la pregunta es cuándo descansamos cuándo gozamos de una salud mental adecuada en el trabajo y en las condiciones positivas en el medio ambiente laboral a eso apunta el desafío a que aprovechemos la tecnología como un elemento importante de hacer eficientes nuestros procesos pero además tengamos condiciones laborales positivas para evitar y prevenir que falten los trabajadores porque se nota y en una pyme se nota cuando alguien falta la idea es que se reduzcan las tasas de ausentismo y de rotación y por lo tanto trabajadores que estén contentos piensen que la mayor parte de nuestra jornada laboral y de vida estamos en el trabajo por lo tanto es un desafío que las pymes se ocupen de la eficiencia de los procesos pero también de mejorar las condiciones de trabajo perfecto muchas gracias aquí yo quería hacer una invitación hoy en día tanto las plataformas Apple como las plataformas Android existen aplicaciones que te permiten generar estadísticas de cuánto tiempo tú pasas conectado a la pantallita entonces yo los invito a que si tienen un tiempo hoy día o mañana puedan descargar esas aplicaciones háganla funcionar una semana y vean cuánto tiempo pasan conectados en qué horarios pasan conectados cuando están en la casa se están desconectando cuando están con su hijo logran apagar el celular y disfrutar ese momento y establecer esa barrera porque hoy en día la tecnología empuja a comer nuestro tiempo personal entonces nosotros tenemos que activamente empujar en otro sentido y preservarlo para como decía Cristina mantener ese balance que sea sano de manera holística entonces al momento cuando usted iniciaron su negocio Moni ¿cuál fue esa necesidad que detectaron en términos de seguridad y cómo usted la abordaron para hacerse cargo de ella la problemática que fueron a tratar? 100% es tema de seguridad nuestra visión lo dice nosotros buscamos que la gente que se traslada de bicicleta en este caso lo haga de la forma más segura y nosotros tenemos todos nuestros esfuerzos están 100% enfocados a que las personas se sientan seguras mientras ocupan la bicicleta todas las actividades que nosotros vamos haciendo productos nuevos que vamos sacando siempre tienen eso como objetivo entonces todas las actividades que nosotros vamos o productos nuevos que vamos sacando y cosas que nosotros queremos entregarle a las personas obviamente tienen ese enfoque 100% en seguridad queremos que la gente se capacite que se pueda trasladar pero que siempre lo haga desde el punto de vista más seguro entonces todas nuestras iniciativas tienen que estar siempre relacionadas con eso más que con maximizar nuestra riqueza porque es lo que todas las empresas quieren todos necesitamos recursos pero realmente nosotros cambiamos tratamos de cambiar un poquito ese enfoque es decir a nosotros que es lo que nos importa y al final del día que es lo que nos retorna más digamos reconocimiento es que menos personas ojalá ninguno en un traslado en bicicleta sufra o tenga un accidente entonces ese es nuestro principal foco perfecto y tomando el tema de la seguridad como tú dijiste seguridad en el trayecto yo me acuerdo nosotros estábamos conversando Claudio la semana pasada cuando estábamos preparando el panel me acuerdo estábamos encerrados en la sala y tú hiciste un comentario que a mí me quedó dando vuelta tú decías algo así la línea de ahí por favor perdóname si no lo digo exactamente igual pero era la capacidad de generar condiciones seguras para los trabajadores es una ventaja competitiva para la empresa entonces quería que me contara un poco más que nos explicara un poquito más acerca de a dónde ibas con ese comentario esa cuya que me hiciste viene de un concepto que escuché por primera vez en minería tiene que ver con ver la seguridad como un negocio a qué me refiero y a qué se referían ellos cuando me lo contaron por primera vez tiene que ver con que en la era digital de partida el acceso a tecnología y la información va a ser cada vez más democrático y homogéneo si tú te mirabas en el pasado por ejemplo había empresas que surgían bajo el alero de una licitación de una simetría de información o de una tecnología que solo ellos conocían hoy por hoy ese tipo de empresas cada vez va a tener menos vida y va a ser más difícil generar una de esas empresas que son como básicamente golpes de suerte entonces en ese sentido cuando por ejemplo en minería volviendo al ejemplo en minería en minería ellos trabajan con commodities o sea el precio del cobre por ejemplo está dado básicamente casi internacionalmente entonces una manera de diferenciarse y de optimizar la gestión es la seguridad ¿en qué sentido? de partida por ejemplo el tema de continuidad operacional o sea una empresa más segura que tiene menos accidentes sobre todo en la minería que trabajan todos los días del año día y noche la continuidad operacional es muy importante por lo tanto la seguridad para ellos es un tema primordial entonces también para las pymes lo es en el sentido de que la continuidad operacional también es fundamental o sea perder un trabajador por ejemplo por cosas que nosotros pudimos controlar en el aspecto de seguridad es muy relevante al menos la empresa en la que trabajo hoy el trabajo de yo que se llama Joy se le toma las cosas en serio respecto también a seguridad entonces a mí me gustaría hacer la invitación a eso no hacer la seguridad por hacerla sino también verla como un componente fundamental de nuestra propuesta de valor y finalmente que se traduzca en un resultado operacional mejor para nosotros y más atractivo no olvidemos que estamos en un entorno súper competitivo donde las tecnologías vienen con prós pero también con contra y uno de esos contra sobre todo para la gente que estaba en la situación de privilegio en esa simetría de información hoy son las reglas de juego cada vez más parejas entonces en ese sentido de nuevo repito la invitación a que nos tuvimos cero el tema de la seguridad y que lo veamos como parte importante de nuestro resultado operacional Muchas gracias y hablando de eso de tomárselo en serio y hacer acciones específicas y tangibles Miguel te quería preguntar ¿qué herramientas están hoy disponibles para que las empresas general pero las pymes en particular puedan utilizar para generar esos objetivos ese impacto en temas de seguridad y prevención Bien, tú hiciste un buen resumen ahí de una de las temáticas que estamos o algunas de las temáticas que estamos empujando pondría el acento en AXGestión que bien tú lo describiste y lo mencionaste es un trabajo que está en desarrollo AXGestión es una plataforma tecnológica que se basa en nuestro conocimiento y el conocimiento que hemos tenido de empresas grandes y empresas internacionales de cómo gestionar la prevención y se hace cargo o pretende hacerse cargo de lo que les comentaba anteriormente probablemente muchos de ustedes o no probablemente un 99% de ustedes no tiene conocimiento detallado de cuáles son todas aquellas temáticas que tienen que gestionar en prevención partiendo desde lo legal desde lo regulatorio y hay muchas temáticas que hay que gestionar en ese sentido entonces hoy a través de AXGestión todas las empresas que estén si ustedes están adheridos a la AXGestión pueden acceder a AXGestión.cl generar su usuario y lo primero que pueden hacer ahí es generar su plan de prevención ¿qué es un plan de prevención? es la plataforma está integrada nosotros tenemos los sectores económicos donde ustedes se desempeñan porque estamos integrados con la información del servicio de impuestos internos conocemos la cantidad de trabajadores que tienen porque nos pagan a las cotizaciones en base a esa información más información histórica de sus accidentes de los casos que han presentado en la AXG nosotros le hacemos una propuesta ad hoc de su plan de prevención ¿cuáles son todas las temáticas legales? por ejemplo específicas específicas a su rubro hay algunas legislaciones que son específicas para algunos rubros ¿cuáles son aquellas legislaciones genéricas que ustedes tienen que hacer cargo? ¿cuáles son los riesgos que con mayor probabilidad estén presentes en sus organizaciones? si es que tienen que constituir por ejemplo comités paritarios o no si es que tienen que tener departamento de prevención si es que tienen que tener un plan de emergencias aspectos legales que frente a cualquier fiscalización ustedes si es que no los están cumpliendo podrían ser multados entonces hoy pueden acceder a gestión.cl generar su usuario y les va a aparecer esa propuesta de plan de prevención donde pueden designar quienes son los responsables establecer los plazos y seguir avanzando esto está ya disponible es como un 5% de lo que va a ser la gestión vamos a estar liderando futuras funcionalidades durante todo este año y todo el próximo año para no solo no es solo una plataforma que les va indicando sino que van a ir gestionando manteniendo la trazabilidad de todos los distintos procesos que ustedes deciden implementar entonces diría que esa en lo concreto es lo que estamos avanzando para ayudar a que ustedes no solo cumplan la ley sino que también puedan avanzar como decía Claudio hacia un cuidado de los trabajadores que los trabajadores de sus organizaciones puedan sentir ese cuidado trabajar más productivamente mejorar los ambientes de clima laboral para tener una mejor organización y tener también un mejor país que cuida de mejor manera a sus trabajadores y también de esa manera cuida también a sus familias muchas gracias entonces un poco para cerrar la prevención es probablemente más importante para usted y para sus empresas que para aquella empresa que tiene 5.000 7.000 10.000 empleados y hay herramientas disponibles hoy en día para empezar a trabajar en esa línea por medio de canales digitales y de una manera más liviana nosotros le hacemos la invitación que se lo tomen en serio que ocupen estas herramientas para que no se conviertan en algo oneroso muy pesado y que requiera demasiado esfuerzo y que se acerquen para que podamos trabajar en conjunto y entregarle lo mejor de lo nuestro para ayudarle a ustedes a que tengan una fuerza de trabajo que esté segura que esté sana que esté presente que esté produciendo y que sea el motor del crecimiento de su empresa muchas gracias a los paraníticos gracias a ti gracias a ti muchas gracias a Dino Besomi gerente de transformación digital de la asociación chilena de seguridad a Miguel Zapata gerente de estrategia preventiva de la AAT Cristina Abelgren psicóloga consultor de riesgos psicosociales de la AAT también a Mónica Berrío socia cofundadora y también a Chief Financial oficier de Capo y a Claudio Ramírez gestor comercial de Joy Simulators por participar y comentar en este importante tema les recuerdo nuestro hashtag en Twitter Simposio Pymes seguir el streaming a través de Facebook Live y la página web simposio pyme.paisdigital.org reiteramos nuestros agradecimientos a Corfo a nuestros auspiciadores Banco de Chile Asociación Chilena de Seguridad y AIEP y a nuestros media partners la tercera CNN Chile Arcatel Trentic Programa Desafío Digital de Radio Agricultura Info Week y Tecnopymes.cl y también nuestros patrocinadores APEC la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño Pro Chile Cámara Nacional de Comercio y Cámara de Comercio de Santiago y quiero aprovechar de recordar que después del Coffee Break hemos preparado dos interesantes talleres de trabajo y queremos aprovechar este momento para invitarlos a visitar los stands y luego participar en uno de estos dos talleres gratuitos que se van a realizar en metodologías ágiles en el salón contiguo o en innovación en triple impacto B que se ejecutará en este mismo salón y sería una muy buena última parte de nuestro simposio PYME Innovación y Tecnología organizado por País Digital con el apoyo de Corfo ahora un descanso y luego entonces los invitamos a estos talleres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!